Héctor Miller, bienvenido. El lujo siempre de escucharte con todo tu know-how y además porque tienes una generosidad en contar todo lo que sabes de tantos años que es un placer escucharte. Es importante aclarar que todo lo que va a mostrar Héctor de nuevo no son cosas bajadas de internet, son todas obras por las que hemos pasado estos años, obras perdón, todos desarrollos de que hemos pasado estos años y es todo propio con lo cual se puede preguntar cuando quiera, porque toda nuestra experiencia está acá. Bueno, buenísimo, voy a tratar de ser rapidito y no aburrirlo con tecnicismo, pero algún caminito de eso tenemos que transitar para ver semejante cambio paradigmático que estamos sufriendo. Es más fácil siempre empezar por los dibujitos que dan vuelta y la cosa espectacular hollywoodense que llama la atención y que a todos nos subyuga y no deja de sorprendernos. Sin duda, este es el gran desafío, este es el nuevo camino, no hay ningún tipo de lugar para entender que las cosas no van a terminar acá. No hay forma de que eso no suceda. Pero esto es una partecita, esto podría tener una visión extremadamente cosmética si no se entiende lo que pasa por detrás de esto. Me puedo pintar hermoso, tener un lindo maquillaje, pero la verdad podría estar enfermo. Y nadie podría ver a ciencia cierta cuál es la dolencia que sufro si no me hago un estudio y algún tipo de cuestión endoscópica. Entonces yo no voy a cambiar el foco de aproximación. Este lo voy a llevar por un lugar más aburrido, después vamos a terminar acá, pero los voy a llevar por un lugar más aburrido, para poder ir desgranando temas conceptuales que tenemos que entenderlos. Porque estamos hablando de ciudades y municipios, y hoy por hoy en donde todo da vuelta, todo es 3D, todo tiene sombras, todo es animático, todo es visualizable, pareciera que nos obliga a olvidarnos de las cosas con las que estamos construidos también. Hoy estaba mirando un poquito esto, para hacer referencia a algunas normativas. A mí no me gustan los PowerPoints, ya tengo dos PowerPoints chiquititos, pero me aburre soberanamente mostrar algo estático, así que si algo falla y demás, es más divertido así en vivo. Y el hecho de hacerlo en vivo también de alguna forma tiene otro tipo de dinámica. Estaba mirando esto. Nosotros cuando entramos, esta es la normativa que se hizo en el año 2008, en la dirección de JDS de la provincia de Buenos Aires, había temas particulares, había una disposición anterior, que era la 313, fíjense, del año 2004. Nosotros entramos a trabajar más o menos en el año 2002. Nos llevó dos años de estar trabajando intensamente con todas las autoridades. En ese momento la dirección de JDS de la provincia de Buenos Aires pertenecía al Ministerio de Infraestructura y Vibras Públicas. Hoy en día esa dirección pasó al Ministerio de Economía y está bajo la órbita de ARBA. Y ARBA hace poquito derogó esta normativa, le puso otro número y en realidad es igual. O sea, tiene lo mismo, o sea que persistió y persiste en el tiempo. Si nosotros tomamos la cuenta desde el 2008 hasta ahora, todo ese tiempo fue pura colección de datos sanos. ¿Y por qué esto del tema del dato sano? Porque vamos a llevar una parte no tan trascendental como esto, no tan espectacular si se quiere, pero absolutamente necesaria, que tenemos que entender desde la base, desde el comienzo. Cuando uno habla de estos modelos, modelos BIM, etc., y piensa que uno está inventando la pólvora, la verdad es que hay un tema que no se tiene en cuenta, yo voy a abrir por acá otro archivito que me voy a abrir, no se tiene en cuenta de que la mayor parte, o casi el más, yo te diría que más del, no sé, el 95% de la documentación digital que se tiene hoy en día, en realidad está basada en archivos anteriores a este concepto BIM, que era el concepto del CAD. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿Que nos vamos a dar vuelta y vamos a tirar esa información? ¿Que lo vamos a denostar? ¿Es de mala calidad? ¿No sirve? ¿Las cuestiones tridimensionales vienen a reemplazar todo? Y la verdad es que si ese es el punto de partida, vamos a estar bastante equivocados. Porque evidentemente, como dijimos al principio, va a terminar todo en esta cuestión tridimensional, nadie dice que no, pero las herramientas CAD van a seguir, digamos, perteneciendo, sobre todo en los ámbitos ciudadanos y municipales, por mucho tiempo más. Un plano de mensura no se va a presentar en formato tridimensional prima facie, porque es más fácil ir al campo, colectar la información, definirlo planemíticamente, y empezar una secuencia de datos que puede terminar en modelos tridimensionales de elevación digital, pero con una clara base planemétrica, primero, de toma de captura de datos del territorio. Cuando nosotros empezamos una dirección de geodesia, se empezó con toda esta intencionalidad, esa normativa que aparecía ahí, esa número 313, estaba llena de buenas intenciones. Y lo que te decía es, buenísimo, hay un montón de documentación digital que hoy los profesionales lo tienen disponible, y en vez de traer un plano en papel, empecemos a pedir plano digital. ¿Cuál es el objetivo del Estado como tal? El objetivo como Estado como tal es, aparte de ser autoridad de aplicación en algunas leyes, es el gran colector de información, y tiene que colectar datos certeros, georreferenciados, con calidad, con datos asociados, para que tomen decisiones de planificación. Todos los que nosotros trabajamos, y hacemos, y vivimos, aportamos a las ciudades. Por lo tanto, si se toman buenas y precisas decisiones de planificación, vamos a vivir en un mundo mejor. Y este era el objetivo de capturar esa data. ¿Por qué? Porque estos datos tienen que terminar en unos programas mayores, generalmente son programas de sistema de información geográfica, donde uno empieza a planificar y a mezclar estos datos. Y cuando se pedía este tipo de información, y decía uno, dame el plano, que el plano es este que está acá, es un documento tradicional, como se tenía hasta en ese momento, vamos a abrir este que aparecía por acá, que era el plano tradicional, este es un plano tradicional, que necesita ciertas características. La ubicación, como decía Fabián, de la parcela con respecto al macizo, o modelo de calles, la información documental que levanta el vio de mensor, y que lo pagó un ciudadano, y que levanta información de primera mano, perfectamente definida, y define las características de lo que fue a medir. Pero después hay otra data, la data del título, que es la data legal que aparece en la escritura, que en la mayoría de los casos no coincide con los límites reales. Y después toda una información alfanumérica, que habla de la ubicación, el objeto, quién lo hizo para él, los metros cuadrados, el profesional, etcétera, etcétera. Toda esta información valiosísima, levantada de primera mano. Ahora, cuando esta información valiosísima, levantada de primera mano, pegaba esto, en estos sistemas, que eran continuos, los continuos urbanos, lo que pasaba, tomé otro de acá, que estaba por acá, lo abrí dos veces, esto es lo que pasaba. Y esta no es la realidad. Entonces, acá hay una cuestión dicotómica, como esta información digital, que es tan buena, te la doy y vos procesala. O sea, empecemos porque el hecho de que sea digital, no me salva a mí. Ahora, quiero que cambiemos un poquito la perspectiva. Si esto sucedía, con las piezas digitales, planimétricas, por no tener conceptos claramente definidos, imagínense qué pasa acá, cuando yo vaya a estar integrando, cuestiones que además de ser tridimensionales, como están acá, lleva implícitamente un montón de metadata, y que eso aparece tanto arriba, como por debajo de las regiones. Si nosotros tenemos ganas de ir a la Luna, y le erramos por un grado, llegamos a cualquier otra parte de la galaxia. Entonces necesitamos tomar esta distancia, y entender qué es lo que subyace atrás del hecho digital. porque si nosotros construimos, y construimos mal, y construimos a toda velocidad, esto no nos va a dejar en ningún lado. Por eso es necesario empezar a entender los simientes de esto, el punto de nace este arroyito, y cómo esto se concatena, para que en diferentes escenarios se vaya realmente constituyendo la información de calidad. Entonces volviendo a esa instancia, ¿cómo era la cosa acá? Y en realidad la cosa acá no era trabajar de esa manera, en realidad la cosa acá era trabajar de otra manera, ¿y cómo es la otra manera? Y otra manera es como estas cosas que aparecían acá. Ahora, si yo cargaba esta información que aparecía acá, esto no me taponó como si fuese un gran mantel, la manzana o el macizo completo, sino que entró en el lugar donde tenía que entrar. ¿Y qué pasa con esto en el tiempo? Y a medida que esto se va cargando, esto se va llenando de información, ¿cuándo termina este proceso? Nunca. Este proceso nunca va a terminar, porque las ciudades son entes vivos. Mientras estamos hablando, se van demoliendo cosas, se van construyendo cosas, se van avanzando, se van enterrando cosas, se van poniendo cosas por encima de la superficie en forma constante. Ahora, lo que no puedo hacer es dejar de enterarme cuándo sucede y cómo va a caer. Entonces, esta normativa que se hizo particularmente, imagínense que la dirección de la provincia de Buenos Aires es el lugar donde nacen o mueren todas las parcelas de la provincia de Buenos Aires. Imagínense que la provincia de Buenos Aires tiene cerca de 140 municipios. 140 municipios que tienen una extensión enorme. La provincia de Buenos Aires tiene un territorio más superficial que algunos países europeos. O sea, es un enorme trabajo. Esto realmente es carga masiva de datos. ¿Y estos datos, cómo los voy a recibir? ¿Yo, municipio, voy a buscar el dato afuera? ¿Yo voy a poner agentes para que me vayan a colectar la información de afuera? ¿Cómo se colecta esta información? Bueno, una forma de colectar esta información es hacer estas famosas capturas de nubes de puntos, que son fantásticas las capturas de nubes de puntos. A ver, nadie puede prescindir de una captura de nubes de puntos. Estos son nubes de puntos. Es una de las formas que yo tengo de traer data. Ahora, no todo lo que brilla es oro. Primero, ¿por qué estas capturas de nubes de puntos? Muchas veces están haciendo sin la inteligencia de divisiones que se necesitan para administrar toda la carga de datos que tiene esta nubes de puntos. Por lo tanto, si yo capturo, capturo con LIDAR, capturo con láser, capturo con batimetrías, o capturo de cualquiera de las formas que tenga de capturar nubes de puntos, pero no tengo una estructura donde yo lo ponga, de qué forma divido esa información, para que las máquinas y las placas de video se lo traguen, y que yo pueda ir modelizando por pedacitos, porque nunca voy a poder modelar una ciudad ixofacto bajando una palanca, sino que lo tengo que hacer en inteligencia, entonces, por favor, no me traigan las nubes de puntos. Obviamente que es espectacular, obviamente que es uno de los datos donde yo voy a capturar justamente información que yo no tengo en forma planimétrica, pero no la puedo traer de cualquier manera, porque imagínense que si ese planito me tapaba como un mantel la manzana completa, imaginen lo que pasa con esta data cuando está estructurada. Si yo fuera un fabricante de zapatos y fabrico zapatos como una locura y le entrego todos los zapatos a una zapatería, el zapatero me va a decir, por favor, no me entregues más zapatos porque tengo que tener cajas en aquel, donde poner los zapatos. Ahora, las parcelas no son diferentes. La información que capturó de afuera no es diferente. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Lo que cambió es que ahora los modelos, se construyen con preguntas y hoy por hoy lo que se anteponen son los musculosos que están dibujando a toda velocidad y capturando a toda velocidad, pero si una estructura por detrás donde tenga que caer. Y fíjense lo diametral que es esto, que estamos hablando de esto. esto no es diferente de la nube de puntos y esto que está acá no es absolutamente diferente a esto que está acá. El marco de consideración que tiene esto es el mismo marco de consideración que tiene esto de acá porque son finalmente égidos urbanos. Es la realidad urbana que yo tengo que capturar. Y esto es un problema de extremos porque los grandes volúmenes se van construyendo con las pequeñas cosas. Es un juego de bordes. Y cuando yo entiendo este borde que está acá, este borde que está acá, este pedacito, en realidad está conceptualizado de esta manera, donde tengo una forma de representar la realidad en muchas facetas diferentes. ¿Por qué? Porque todos los estamentos gubernamentales, nacionales, provinciales o municipales, necesitan enfrascar su presentación con un determinado tipo de modelo. Para este caso particular de un plano de mensura, la Ciudad de Buenos Aires incitaba un modelo de plano de este lado donde se presente el bien particular en relación al que se inscribe, que es el macizo. Y después detalles particulares. Y después un cierto tipo de configuración del legajo que tenga estos datos. Pero si yo voy a la ventanilla, a otra ventanilla, que tengo que presentar este mismo objeto, para otra ventanilla, esto cambia. Y si hubiera un municipio con este mismo tipo de bien, esto también cambia. Y de esta forma volvemos locos a todos. Yo como profesional, con el mismo objeto, no tengo ganas de hacer 25 tipos de legajo diferentes, porque el territorio, el objeto del territorio, es el mismo. Entonces, empecemos a simplificar para atrás. No empecemos a cerrar los ojitos, a decir que esto está fantástico, que todas las herramientas, y no vemos lo esencial. Porque de nuevo, hay que construirlo con preguntas. Ahora, si yo voy a la médula de esto, y veo cómo está constituido, esto está constituido de esta forma. ¿Por qué? Porque la estructura de data, CAD, con que esto se hizo, escinde la parte vectorial de la parte complementaria de presentación. Porque el objeto, está georeferenciado siempre en el mismo lugar, pero yo lo puedo envolver con n presentaciones que me cuenten diferentes cosas. Y esto sí, realmente va a constituir procesos de ventanilla única. Porque yo no voy a tener que dibujar el bien 20 veces. Y el bien, al final de la línea, sea para el municipio, o por una dirección provincial, va a caer donde tiene que caer, y va a caer en el mismo lugar, y es el mismo objeto. Entonces, esto me obliga a pensar, de estos modelos, ¿cómo están hechos? ¿Por qué este modelo que está acá? Tiene otro tipo de acercamientos. Si yo analizo esto que está acá, en realidad, esto también está compuesto por partes. ¿Y cuáles son las partes? Y la parte de esto, por ejemplo, es alguno de los modelos que aparece por aquí. Vamos a ver si lo encuentro. Tendrame paciencia, a ver si lo encuentro. Ahí está. Esto que está acá, es la terminal de partida, la nueva terminal de partida, del aeropuerto de la ciudad, de Ceiza. Ahora después voy a abrir otra ciudad en Paraguay, para entender también este problema. Pero, a ver, este aeropuerto que está acá, este pedacito de territorio que está acá, no tiene requerimientos tan diferentes a una ciudad. Tiene casi todos los requerimientos. Es un pequeño municipio. Esto asiste a obras chicas, u obras muy grandes, porque los conceptos que lo sostienen son los mismos. Pero entonces, cuando yo me veo acá adentro, ¿cuál es el problema de la resolución de este modelo BIM? Y de nuevo, cierran los ojitos y te dicen, esto es un modelo BIM. Como si el modelo BIM sugeriese explicado por el dibujito. Ahora, los modelos BIM no están explicados por el dibujito. Y no lo quiero denostar cuando digo dibujito, porque obviamente hay mucha información riquísima. ¿Cuál es, desde el punto de vista conceptual, el tema que tiene este dibujito? Este dibujito, como decía Fabián en un principio, tiene un problema como si fuese la línea municipal hacia adentro. Si yo esto hubiese conceptualizado como una parcela y esto que está acá sería la ciudad, esto tiene una definición cuando yo miro el edificio dentro de su parcela. ¿Qué tiene este grado de complejidad? ¿Por qué? Porque lo necesita. Necesita tener esta definición. Y aparte, cuando yo me meto acá adentro, esto tiene otros tipos de considerando, porque los modelos BIM, que son modelos integradores, conceptuales, no están definidos por la herramienta, están definidos por el concepto. El concepto lo que permite es integrar piezas, como por ejemplo las que están acá, que son sistemas de control de maletas, que son sistemas mecánicos, donde el huevo de montaje acá es menos de cinco milímetros, porque si no, no entra, contra un edificio que está hecho con tablas, con fenólicos y con clavos y martillos, como el que está acá, mezclado con otro tipo de piezas. O sea, cuando yo me meto adentro, tengo otro microcosmos. Ahora, lo que no puedo admitir como concepto general de extremos es que esta información que yo tenga acá me venga y me pise directamente sin ningún tipo de conceptualización acá. No lo puedo permitir, simplemente, no porque no lo veía, no lo vería de acá, porque el concepto de esto es otro tipo de administración, otro tipo de lente. Y este proyecto jamás abriría, si yo le pongo toda esa información, no podría ser operado porque además está intoxicado con un montón de data que no me sirve. Entonces, ¿cómo tengo que pensar los extremos? Es el mismo modelo que tengo acá. A ver, no se confundan con esto, es exactamente lo mismo. ¿Cómo tienen que estar formateadas las cosas para que cuando empiecen a hablar se empiecen a ver? Y de nuevo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Empezamos a tener un juego de extremos, de mínimos y máximos, de partes y ensambles. Esto finalmente es un gigantesco ensamble. Ahora, ¿qué es lo que me garantiza de que este ensamble va a funcionar? Que todos hablen de la misma manera, que todos presenten las cosas con una forma orgánica, y que en el gen, en el ADN de la construcción de esos modelos, esté absolutamente implícita, qué cosa es máximo, qué cosa es mínimo. Cuando yo analizo esto que está acá, que es otra parte de este proyecto, que podría ser otra parcela que va a venir, esto tiene además una particularidad, que esto es un proyecto a futuro. Y si yo lo veo acá y lo analizo, ¿dónde está este proyecto? Vamos a ver si lo encuentro ahora, para que lo vean y lo pueden analizar, es este proyectito que está acá, tiene, a ver, no será la otra terminal, forma parte de ese aeropuerto, no será tan espectacular, pero tiene todos sus elementos necesarios para él, para él, de su línea municipal hacia adentro. No me vas a decir que me vas a poner el matafuego en una ciudad, adentro de un edificio, no tiene sentido, no te lo permito, no podría ser hecho de esa forma. Y si yo no lo pienso, esto, esto lo que va a pasar es, así como está, se mete ahí adentro. Ahora, cuando yo entonces lo empiezo a conceptualizar adentro, lo veo acá adentro, ¿eso pasó con todo el matafuego? Absolutamente que no, porque esto necesitaba un tipo de información que estaba planificada para este grado de percepción con el que yo me tenía que manejar. Y no tiene otra cosa adentro, porque no me interesa, tiene que pasar liviano, tiene que pasar vacío, pero sí con toda la información que asiste al proyecto en particular y a los demás proyectos que toca. Entonces, cuando yo veo las ciudades, además de conceptualizar la parte y el todo, ¿qué otra cosa veo cuando veo la composición de todo un ejido urbano? Nosotros estamos viendo varias dimensiones de esto, estamos viendo una dimensión que vería un pájaro cuando vuela, que es la obra construida. ¿Qué otra cosa veo? Veo la obra que se está ejecutando. ¿Qué cosa no veo? No veo la obra que se va a ejecutar. O sea, si yo me cambio de escenario, si yo me cambio de escenario y voy a este primer escenario que estaba acá en un principio, esto con el que nació este proyecto, yo puedo ir hacia atrás en el tiempo entendiendo que este era el modelo inicial que yo tenía, este era el proyecto que pasó lo veo reológicamente y extrae la realidad del aeropuerto en su momento. Y cuando voy un poco más adelante en el tiempo, tengo otra pisada, otra cosa que me dijo que esto ahora le nació otro proyecto y se va a intercambiar con estas realidades. Acá aparecieron estos proyectos, estos proyectos que van a venir porque este es el proyecto complejo con una torre de control. Y estos todos reales, son todos proyectos que están ocurriendo. Y acá no aparecía este proyecto de acá. Y cuando voy un poquito más en el tiempo, esto me permite ver hacia adelante el proyecto que va a venir. O sea, la realidad cuando la voy a capturar con un dron es fantástica. Pero, ¿qué cosa no ve el dron? Hay dos cosas, hay varias cosas que no ve. No ve lo que pasa por dentro, no ve su aspecto legal del título que es complementario y es un solo objeto, y no ve tampoco la hora que va a venir. Es lo mismo que comparar la fotografía con la pintura. Por mejor fotógrafo que sea, si yo le saco una foto, la foto ve todo. Pero el pintor puede no pintar una parte y puede ver lo que quiera. Inclusive puede pintar cosas que no están en la realidad. Yo tengo que pintar con un BIM porque es lo que me permiten los modelos digitales. Es importantísimo que nos veamos porque esta obra que va a estar acá va a estar acá en un tiempo y cuando yo esté planificando otro proyecto yo voy a necesitar mirarlo porque posiblemente yo me voy a tener que conectar con lo que va a venir y con lo que está. Sí, Fabi. No te decía, las interferencias que vos tenés que ver en un proyecto son con las pasadas, con las presentes o con las futuras o con todas. Con todas. Las interferencias son con todas porque si no vos vas a pasar un caño que después cuando hagan el proyecto que ya tenías planificado lo vas a tener que romper. Bueno, esto no es una smart city, entonces. ¿Es smart si yo no puedo ver para adelante? ¿Cuán smart es? Entonces, esto es lo que permite mirar esta otra dimensión de los proyectos, lo que va a venir. Bien. Seguimos mirando. O sea, ¿qué ves cuando me ves? Cuando yo veo esto, ¿qué ven? ¿Qué cosa tenemos que correr para no obnubilarlos con la parte hollywoodense? Aparte de ver estas cuestiones en el tiempo, están estos dos límites de lo público y lo privado. Acá, ¿cuántas ingenierías están concurriendo en el mismo tiempo? Porque hay vialidades, hay elementos de arquitectura, hay puentes, hay elementos muy atípicos como esta torre de control, hay obras que se están ejecutando, hay obras de pista, y acá está trabajando todo el mundo, cada uno con su herramienta. Si yo veo entonces conceptualmente BIM, desde el punto de vista de herramienta, miren, todo esto que está acá está concurriendo. Hay cosas hechas en los programas productores de BIM, sí, como este que está acá, fantástico, ¿qué más hay? ¿Qué más convive con esto? Y mirá, conviven otras tantas cosas, a ver cómo que, por ejemplo, y mirá, ¿tenés programas CAD como vimos recién? Obvio, hay un montón de información de CAD. ¿Hay otro tipo de información que vaya a trabajarse ahí? Sí, ¿cuál? Y programas específicos, por ejemplo, estos, que son programas de Civil 3D. Esto que está acá es una herramienta que alimenta a esa base de datos. Y fíjense que, aunque no quiera, esto tiene que estar en un lugar particular. Yo le voy a sacar esta posición que se ve para simplificarla, pero esto que está acá es en una herramienta específica que sirve, por ejemplo, entre otras cosas, para hacer obras lineales, sobre todo de infraestructura, súper específica, no está desconectada de aquel mundo. Es el mismo mundo, es el mismo lugar. Y este personaje que está acá trabajando, que trabaja en una herramienta súper específica, además, tiene que estar conectado con otros personajes, que son los que están trabajando en AutoCAD, por ejemplo, vamos a abrir estos de acá, y este que está acá, vamos a ver si yo lo encuentro de todo lo que tengo abierto, por eso le dije que esto era, a ver si lo encuentro por acá, es AISA. Esto que está acá es AutoCAD, que también está georreferenciado, obviamente, si estoy trabajando en el mismo territorio, pero esto es otra herramienta, no es la misma herramienta que el otro. Y la persona que trabaja algo acá, cuando alguien hace algo en AutoCAD, porque es su herramienta municipal tradicional, o es la herramienta que usa un ingeniero porque le abastece suficientemente, o es la herramienta que todavía está usando el arquitecto y todavía no se sumó al concepto de las herramientas nativas BIM, o es el agrimensor que fue a campo a levantar la información, ¿qué hacemos? ¿Lo vamos a echar? O le decimos que ahora tiene que trabajar con la herramienta que tiene, pero conceptualizada de otra forma, ¿para qué? Y para que lo que haga acá se pegue allá, y la otra persona haga la especialización para que se pegue a Cuyá. Es el mismo modelo de datos. Y si yo estoy viendo esto, ¿con qué otros me voy a conectar? Y, obviamente, con programas que tengan que ver con sistemas de información geográfico. Estos programas que están acá, vamos a abrir algunos de estos, esto que está acá es uno de los programas de la escuela, es otro tipo de software, especialista en hacer procesos analíticos, que son las herramientas principales con las que trabaja un gobierno, son herramientas de planificación, de toma de decisiones, que juntan data con metadata, planimétricas y 3D, profundamente planimétricas, y con las cuales yo las puedo inyectar de información. Pero lo que yo hago en otro lado se ve acá, sí, lo que yo hago acá se ve allá, obvio, y eso que yo hice en 2D, ¿se puede pasar a 3D? Claro, yo me tengo que asegurar de que eso pase. Ahora, si cada uno hace lo que quiere y cada uno se mira al ombligo, entonces no vamos a ver nunca al cuerpo completo. Entonces tenemos que entender que toda esta realidad que está sucediendo sucede de una forma absolutamente orgánica y al mismo tiempo. Si nosotros entendemos un poquitito cómo funcionaban estos modelos, y estamos hablando de estos modelos con los que se construyen y todo el mundo se llena la boca diciendo que son modelos BIM, y te dicen organizá este modelo para separar una parte del todo, esto que está acá son casos reales, estos BV en España, nosotros hicimos la implementación para Madrid, para la Casa Central que se encargaba de todo el mantenimiento y operación de los edificios corporativos, hicieron un montón de modelos, y su núcleo principal era mantenimiento y operación. Imagínense si el Estado no necesita entender lo que es mantenimiento y operación, fundamental. Lo estamos explicando con un edificio, pero es lo mismo hacerlo con infraestructura. Y cuando alguien dijo tengo un problema con el aire acondicionado del piso 3 y quiso separar una parte del todo, imposible, porque esta es la inteligencia con la que está construida esta. Inteligencia musculosa, lleno de anabólicos, llena de información, con mucho trabajo, con mucho amor, con mucho esfuerzo, manejando la herramienta perfectamente, pero esto no se explica de la herramienta. Te hablan del BIM y te dicen que es una metodología, te hablan del BIM y te dicen la herramienta BIM. Siguen confundiendo un cambio cultural fenomenal, un cambio de ideología absoluto, un cambio paradigmático como el que nunca tuvimos y te muestran primero la herramienta, como si la herramienta solucionara el tema del pensamiento. Héctor, perdóname un segundo, respira tu garganta, un segundo. Esto que vemos sucede, yo lo veo en los estudios y empresas, en el caso mío en Córdoba, pero lo hacen las empresas porque es mucho mejor que no hacerlo y lo hacen así y queda como capital digamos dentro del privado y es una energía, una apuesta a la tecnología, una apuesta a lo que conviene hacer, a lo que conviene hacer de los intereses claros del privado porque que repercute en eficiencia, en ahorro, en economía, en mejor calidad del producto, en menores retrabajos, o sea, hacen esto pero en el edificio de 1500 metros y no se aprovecha desde la comunidad. Bueno, porque a ver, eso está en la génesis prácticamente de la cultura con que los modelos digitales fueron hechos. Si yo le pregunto a toda la gente acá que manejó AutoCAD, si el bloque que él tenía en su cajón se lo guardaba él, y lo pasaba al compañero te va a decir que no y cada uno se hacía a su propio pedacito. Si eso lo extrapolás a las ciudades parecería que la información que yo pueda aportar no me la quiero guardar cuando en realidad quiero tomar del otro lo que pueda. O sea, si yo podía ir a robarle y robarle el bloque se lo hacía pero yo no quería aportar nada. Ahora, lo que sucede con esto es que lo mejor es que tengamos ese bloque en un único cajón. Lo mejor que puede suceder es que yo ahora y porque me lo van a exigir, porque lo van a pedir, yo implante mi edificio es que ¿sabes por qué? Porque voy a ser mejor yo porque posiblemente yo también cuando vas a ver tengo la impronta del otro. Entonces digo ¡Ah! Buenísimo, este me va a hacer un edificio de 20 metros y el cono de sombra me va a oscurecer la pileta. Entonces mejor que tenga el edificio de 20 metros para correr los estudios de circulamiento y pongo la pileta en otro lado. Es la primera vez que esto es absolutamente democrático e inclusivo pero no se puede hacer con cualquier regla porque si este mamotreto como está acá tal cual le pasó al pobre tipo que hacía la administración del edificio quiso sacar y ver dónde estaba su llave de sistema de climatización del tercer piso le tiraron por la cabeza con esto porque esta es la forma tradicional con la que construyen los muderos típicos por ejemplo de Revit categoría de familia tipo de instancia dijeron ¿dónde está? Está acá búscalo ¿dónde lo busco? Y está acá Ahora si yo cambio el punto de acercamiento con esto y te muestro otro edificio este que está acá tiene una complejidad parecida Torre Banco Macro plena zona de Catalina al lado del Sheraton esto tiene el mismo despelote en cuanto a complejidad un montón de datos ahora imagina esto enterrado después en la ciudad con los servicios ¿no? Cuando yo vaya y diga fantástico ¿sabes qué? Dame tu modelo porque me encantó y me sirve para mi ciudad y yo te doy todo esto junto y te rompí la base de datos nunca más va a abrir ese archivo jamás va a abrir ese archivo imagínate si con dos edificios de esto no te abre el archivo imagínate lo que va a ser pedir modelos bien a troche y moche como loco decir ¿pero qué? ¿todos me van a entregar una cosa semejante? Ahora a este muchacho de acá cuando le dijeron yo necesito el área acondicionada del piso 3 igual que le pasó al otro la estructura de base de datos que tiene o sea la zapetería con los anodaqueles ya preparado para recibir al zapatero y al fabricante que te va a traer mil zapatos por día te dice ah dame el mapa del tesoro mira todo lo que se llama aire acondicionado todo lo que se llama fuerza motriz electricidad y así y yo acá lo entiendo y te digo aire acondicionado del piso 3 acá te caché escondeme lo demás y vos tenés acá pocos elementos ¿qué máquina necesitas para abrir esto? el otro día escuchaba en una presentación que estos modelos generados con Revit tienden a morir per se porque a medida que le cargas más información pero se ponen y tienen un límite obvio claro que es así pero si se maneja con las condiciones tradicionales que te dice inclusive la empresa que te dice vamos a hacer estructuras de modelo único un único modelo todo junto ahora eso es porque vienen los musculosos leen las ayudas se ponen a modelar en AutoCAD era terrible hacer una cosa en 3D y acabas como loco como una Ferrari ahora estamos construyendo con una velocidad increíble una cosa que va a ser inmanejable y aparte desde el punto de vista de la lógica ¿no es más fácil integrar una cosa compleja por su partecita? una vez que yo identifiqué el nivel del sistema ahora yo puedo decir yo lo que quería eran los equipos me quedo con los cuatro equipos y voy de mayor a menor y ahora que tengo esos equipos digo ¿qué tipo de equipo? y acá tenés estos que son estos equipos de acá quiero esos equipos de refrigerador y que debería quedarme con eso y ahora que me quedé con esto de acá esto que está acá ahora yo puedo decir ¿de estos equipos cuál tengo? y tengo estos que están acá y fíjate que llega una parte del todo esto es un gran mamotreto ahora no tiene nada que ver con esa construcción imagínate lo que pasa si yo admito que todas las ingenierías no solamente los edificios que están acá a ver extrapolen esto a la cantidad de datos que vamos a tener todo esto que está acá más todo esto que está acá más todo esto que está acá más todas las vialidades más todas las ingenierías que están enterradas no hay forma no va a haber forma de administrar esta información es igual que el CAD pero por qué por eso decíamos que la ciudad la dividimos en nodos y barras ¿no? entonces el nodo y barras sería como acá los pisos viste que él te agarró el aire acondicionado del piso 5 vos acá en la ciudad armada en nodos y barras vas a agarrar la cloaca de la calle Arenales al 1300 y la vas a tener como una imagínate si vos tenés que tener no sé todo el barrio norte o las cloacas de todo el barrio norte juntas vas a poder agarrar todas estas juntas si vos quisieras sí pero podés agarrar una en particular claro entonces con una computadora chiquita vos podés inspeccionar mover sacar extraer por un modelo dentro de un modelo que está estructurado para que pueda ser viajado no para que necesites la computadora de la NASA y así todo no puedas a ver es importante aclarar que todas estas cosas que están viendo en tiempo real muy livianas es porque están trabajadas bajo protocolos internacionales que no es menor en la suerte de los que arrancan hoy con tema BIM que hace muy poco los protocolos son para todo el mundo o sea que hoy podemos hablar el mismo vocabulario con cualquier parte del mundo y otra cosa importante sería bueno a lo mejor que cierres con Quilmes como se mete en la traza algo importante antes que se asusten por ahí porque estamos mostrando por ahí obras muy grandes simplemente para que vean que es la misma lógica y la misma complejidad en obras muy grandes en ciudades en el país con una obra muy chiquita y esto no es importante a ver no es imprescindible esperar que algo pase porque siempre nos pasa que dicen no pero hasta que el municipio lo defina hasta que la provincia lo defina hasta que la fundación tal cosa la verdad es que están pasando todo muy rápido y hoy como este ejemplo acá hay municipalidades fundaciones obras empresas privadas y gobiernos interesados en ordenar personas procesos y herramientas ahora esto es muy simple y es rápido que es una de las preguntas que siempre hacen cuánto tiempo nos va a llevar esto puede nace desde cualquier lugar no hace falta esperar nada la persona puede empezar a capacitarse mañana el municipio puede empezar a hacer este tipo de implementaciones mañana y son rápidos y hay paquetes armados para hacer estas cosas rápido y simple de nuevo hay más problemas de temas políticos de idiosincrasia y de cultura de la gente que técnicos técnicos es simple tampoco el municipio tiene que esperar a que la metrópolis defina si la estrategia macro pero no tiene que esperar a la metrópolis sino que el municipio puede empezar entendiendo la macro individualmente y después se van a ir sumando el resto de los municipios en el caso de Mendoza que son siete municipios juntos se pueden puede empezar uno y el otro puede empezar en seis meses o en dos años mientras esté pensada la macro no es necesario esperar cada uno cumple su parte y en la provincia no hace falta que espere que un país o nación tome la decisión estas son decisiones que van de lo general a lo particular o de lo particular a lo general entendiendo el juego completo cada uno desde el lugar que le toca puede empezar este camino de ordenar personas procesos y herramientas de forma colaborativa y trazable y eso es importante que lo sepan desde ahora porque no hay para qué seguir posponiendo está todo para poder implementar desde mañana desde la persona el municipio la provincia o la nación estamos mostrando todos los casos concretos esto es Quilmes cuando trabajamos con el municipio y también a nivel de nación para hacer un proyecto que se llamaba centralidades se modificaron unas trazas de unas calles ahora esta calle tiene a ver mucho más ojo que esta y de nuevo cuando se hacen las cosas en los programas específicos se piensan como un elemento como si ese elemento no estaría construido no estaría entendido ese elemento que por ahí tiene muchos kilómetros cuando llega a un pueblo cuando llega a un determinado tipo de macizo como esto no está tocando con su límite algo particular que lo necesito separar o sea que si yo tengo un camino que tenga 15 kilómetros y se haga un sumextend voy a ver un pedacito chiquitito así si fuera la plaza ¿cómo lo tengo que pensar con esto? justamente en los límites esto digamos si uno entendiera que es el BIL lo podría decir a nivel planetario no son los planetas que se conformaron es la materia oscura que lo une el gran esfuerzo para entender conceptualmente BIM que tiene que venir de la cabeza hacia el músculo y no del músculo de la cabeza es que justamente está en los puentes que tiendo en las intersecciones donde se conectan que es lo que yo tengo que guardar y cuando uno quiere guardar esto estos elementos que están acá están construidos en diferentes instancias tienen diferentes elementos y están compuestos por diferentes generías en esta instancia acá yo no estoy tocando esta parte de la ruta y me está tocando toda esta ruta sino que está claramente definido que son nodos que son barras es más si yo lo analizo de esta forma esto está definido como nodos y barras y el génesis de esto fue civil que después se interpretó de otra forma para que se pueda manejar acá es más cuando yo me empiezo a hacer preguntas sobre el modelo una de las preguntas que tengo que hacer es cómo yo lo voy a certificar cómo lo voy a construir y estos modelos que son modelos donde el estado el municipio la nación o la provincia pueda controlar el grado de avance se hacen sobre estos modelos fíjense cuando yo voy cambiando las instancias si yo le voy dando a una empresa constructora o voy tomando el avance parcial de las cosas que se van ejecutando esto me va contando gráficamente y en forma analítica porque así aparece acá perfectamente definido qué cosa se construyó porque está armado de esa forma porque el ADN con el que se modeló es anterior al modelo mismo entonces estos procesos yo no tengo que guardar ahora este mismo modelo que está acá yo lo puedo preparar para otro tipo de presentación no otro modelo que haga que lo guarde como y empiece de cero a ver una de las características que tiene que asegurarme este tipo de modelos es que los modelos son transaccionables yo entro en instancias analíticas de factibilidad si es factible sigo con instancias de proyectos esquemáticos si ese proyecto prospera sigo con la parte de proyecto de comunicación licitatoria y después licitación ejecutiva y ese proyecto después yo lo voy a construir y tengo que tener proceso de certificación y avance de obra y una vez que yo termine de construirlo tengo que mantenerlo y operarlo por el resto de su vida pero a su vez también tengo que tener un aspecto hollywoodense ese mismo modelo lo tengo que poder presentar acá y estos no son dos modelos diferentes es el mismo modelo que se reusa en diferentes instancias muy difícil es explicarle a la ciudadanía cómo va a quedar su calle lo que pasaba acá era que tenías piquetes en las calles porque te decían me vas a cerrar el frente tengo que cerrar mi negocio la cosa está mal cuánto tiempo vas a tardar qué vas a hacer ahora esto fue ejecutivamente hecho así se juntó a los frentistas se les mostró dónde iba con ese proyecto se les mostró claramente que ellos se reconocían ahí cada uno con su lugar le dijeron qué es lo que iban a enterrar cuál era la mejora qué es lo que iban a tener y es mucho más fácil es mucho más transparente pero yo no hice no hicimos un modelo renderizado diferente al modelo que estoy construyendo en AutoCAD diferente al modelo que estoy haciendo en Civil diferente al modelo que cayó en InfraWorks es el mismo modelo que está operado por muchos actores al mismo tiempo en forma simultánea sinérgica y colaborativa pero anteponiendo la cabeza antes que el músculo porque lo que está pasando es que vas a agarrar lo que están haciendo las herramientas de Revit y te van a decir BIM y te dicen de su Revit para adentro vas a tomar a los que hacen nube de punto y te van a decir LIDAR nube de punto y te dan una nube de punto inmanejable y están contentos vas a tomar a los que hacen infraestructura y te van a decir no, no los grandes volúmenes de extensión de territorio se resuelven con este programa de infraestructura y te dan una ruta kilométrica que después no se puede cuando se toca con un polo no se puede particionar pero alguien tiene que poner la razonabilidad en esto ¿Quién es el que va a poner la razonabilidad en esto? El Estado de alguna forma hay muchos procesos que están con unas buenas intenciones como veíamos al principio de la normativa están llenos de buenas intenciones y qué bueno que estemos todos acá para hablar de esto pero tenemos que hablar con un grado de racionalidad diferente tenemos que entender la macro y cómo se compone la micro no podemos no hacernos las preguntas los modelos están hechos con preguntas si nosotros cuando aparecen los famosos BEPS y te dicen vamos a ver para qué sirve un modelo BIM a ver tiene que servir para todo y cuando hablan de dimensiones es como que se mira el ombligo con sus dimensiones para nosotros estas son las dimensiones del modelo BIM primero que tienen que ser traslativos entre instancias factibilidad diseño construcción mantenimiento tiene que ser colaborativo ¿para quién? para los técnicos y para los técnicos me tengo que juntar con todos tienen que ser fácilmente comunicables tienen que ser continuos tienen que ser progresivos tienen que ser sostenibles tienen que ser multiscalar multidimensional este es el pensamiento que tiene que cubrir ¿y qué preguntas además me tengo que hacer cuando estoy haciendo un modelo BIM? dijimos se construye con preguntas yo ya no puedo construir un modelo no preguntándome cosas porque si no no va a responder en algún momento de nuevo va a responder el ombligo hay 11 escenarios por lo menos iniciales que tengo que contestarme ¿cómo lo voy a documentar? ¿cómo lo voy a controlar? ¿cómo lo voy a actualizar? ¿analizar? ¿a simular? ¿a computar? ¿a comunicar? ¿a vincular? ¿construir? ¿certificar y mantener? yo no puedo construir ni una pared ni un tubo ni una carretera ni un semáforo si no me pregunto esto y si en algún momento solamente responde a cómo lo documento más al diablo con cómo lo computo y al diablo después cómo lo mantengo y al recontro al diablo cómo lo comunico cómo lo vinculo entonces ¿qué pasan? pasan los famosos y los malditos que digo yo Seibas Héctor para mí es un error en la escritura porque es el Seibas con doble S porque lo único te ponés tan atractivo cuando te dibujas ¿cómo? te ponés tan atractivo cuando te dibujas perdón por la demencia se apasiona se apasiona a ver a Héctor no le gusta que lo diga pero hace más de 20 años que investigue estas cosas que le pone el alma y la vida a estos procesos y como verán no hablamos de qué herramienta es la mejor para el municipio no hablamos de herramientas podemos usar miles de herramientas hablamos de procesos hablamos de gestión hablamos de ordenar hablamos de personas hablamos de toda la base de datos inteligente en un solo lugar hablamos de estas cosas que tienen que ver con cómo gerenciar cómo hacer management adentro de una municipalidad de eso es lo que hablamos de eso nos dedicamos sí interrumpe hace no mucho vi una presentación donde explicaban bien y te mostraban a Victorinox con un montón de herramientas y decían eso es bien y yo no sabía de qué forma agarrarme la cabeza ya porque digo otra vez las herramientas son maravillosas las herramientas son espectaculares las herramientas son increíblemente potentes pero eso sin cabeza es un mono con navaja a ver imagínense la cosa más elemental yo tengo una fábrica de zapatos y te voy a llevar zapatos a tu zapatería y te voy a llenarlas te voy a decir para porque no tengo dónde ponerlo si eso pasaba con los archivitos de CAD el concepto es el mismo ¿cómo hago para mantener carga masiva de información? porque el dato el dato real el dato válido es el que me va a poner otra persona en mi base de datos yo te voy a dejar una bandeja para que vos con esta normativa la pongas de esta forma porque está fantástica la captura de nueve puntos yo no digo que no más vale que salga a capturar hay muchas instancias que se capturaron de esa forma pero hay muchos aspectos que no se ven una sola cosa André dejame terminar con esto y ya termino para que se entienda voy a pasar por un lugar incómodo pero creo que se va creo que se va a entender un objetivo y fue una cosa muy particular a ver que mientras estamos hablando está sucediendo esta que está acá es el sistema de información geográfico del municipio de Morón una parte la que puedo mostrar esto que está acá y lo muestro perdón hace cuántos años empezó ya perdí la cuenta no sé pero más o menos porque la gente entiende que esto es algo nuevo y no es nuevo no, no imagínate por eso muchos muchos 10 vamos más de 10 a ver por eso a ver pero es importante el detalle porque no son conceptos son cosas que están funcionando de hecho lo que vas a mostrar Héctor es importante que la gente de otros municipios sepan que pueden hablar con el municipio de Borón pueden hablar con la gente de gobierno de Buenos Aires pueden hablar y escuchar del otro lado del mostrador qué pasó con la tecnología con la gente con los recursos humanos esto es una posibilidad pueden hablar con quien quiera que haya trabajado para que les cuente del otro lado en puestos parecidos a lo que están ustedes cómo manejaron todo esto vamos a ver un hecho muy puntual el tema catastral pero no el tema catastral con el que yo saco con un dron y está fantástico el tema catastral que está por detrás de eso que me cuenta toda la planimetría que tenía ese catastro y cómo está construido ahora concretamente cuando empezamos a trabajar con el municipio de Borón venía a haber hecho un vuelo una restitución estaban contentos porque iban a incorporar un montón de información y eso pasó muchos años ahora si vos hacías un vuelo diez años después como decía Fabián era totalmente diferente la cosa y esto que está acá eran eran las famosas planchetas que aparecían en un hardware pegado con cuatro alfileres o con cola y todas mamarrachadas atrás esto que está acá es una plancheta digital que está extraída del sistema de información geográfico directamente el sistema de información geográfico está alimentado permanentemente por las presentaciones municipales que traen los profesionales aquellas obras que yo empadrono o que actualizo o aquellas obras que van a venir por lo tanto este simple hecho hizo que todo el municipio adentro del municipio contara con información fidedigna esto lo tiene la parte de a ver catástrofe planeamiento obras particulares lo tiene la parte de seguridad lo tiene la parte de parques y jardines lo tiene el área de no se llaman aprobaciones sino de habilitaciones el equipo que se sentaba a hacer una habilitación y te decía que yo ponía un kiosquito y el pobre agente decía dame el plano porque hay una narrativa que dice que no ponía un kiosquito a menos de 50 metros que otro no tenía documento hoy se sienta le dice no es el caso este dice acá hay un kiosquito y vos vas a poner que estoy por acá hay tantos metros entonces si lo podés hacer no lo podés hacer y si no lo podés hacer le imprime la plancheta le imprime las condiciones y el equipo se va refunfuñando se le dicen que no pero se va con un dato certero ahora esto que está acá es una lectura del catastro y esta lectura del catastro además se hace con todos estos que están acá si yo le doy clic me va a la página de ARBA me va a la página de ARGE me va a la hoja de ruta de lo que puedo construir no puedo construir el COU los retiros FOS y todos los datos que a mí como profesional o como un inversionista o como un agente municipal tengo la mano ahora acá no termina la cosa con esta información que está acá se construía otro tipo de información que fue la información justamente que era la más complicada de asimilar esta información que está acá ahora nos metemos adentro de esa de esa parcela que en realidad esta parcela para mí es un agujero en el tiempo o sea si yo meto la mano más abajo en el tiempo voy a encontrar planos de obra planos de mensuras PH todas las modificatorias que tuve con respecto a ese bien que estaban en papel y esta información que está acá ahora forma parte del catastro público porque en catastro que es público yo puedo acceder acá no tengo información sensible pero ya tengo la foto de la parcela tengo la ubicación de la parcela puedo hacer mediciones si me interesa la parcela y puedo medir ahí exactamente distancias retiros y demás y tengo toda la parte dominial y toda la parte que me interesa de complementaria a esta parcela pero si yo soy un profesional ahora esta parcela y si yo me anoto y sigo los lineamientos de esto ahora no está solo porque ahora yo necesitaba la información complementaria para hacer mi legajo y cuando yo lo veo a esto acá tengo la información histórica que pasó esto fue el plano que yo ya no vectorizo pero si lo digitalizo y lo estoy viendo exactamente en mi único documento porque metí la mano en el bolso de la historia y acá tengo lo que pasó y tengo toda la información a ver había información de pH había información de mensura había información de plano que estaban hasta en edificios diferentes y cuando algo se mojaba y se mojó el catastro y cuando algo se enseñaba se incendió el catastro ojo que también esto transparenta mucho las cuestiones con toda esta información y esa forma de integrar a ver esto termina en situaciones como esta que yo decía que son incómodas esto que está acá que son los sistemas de información geográfica son para que yo tome decisiones estas son capas de información que se van sumando y hay muchísima información nosotros ya llevamos a ver muchos años con esto y esto que está acá con una mancha roja que va a aparecer acá son todos los planos que están en esos procesos de digitalización según a ver siguió un proceso de acumulación de datos esto se hace de la noche a la mañana no no se hace de la noche a la mañana se tiene que tomar una decisión y todo eso que se vio ahí lleva un proceso por detrás bastante árido pero a ver totalmente asequible para que todos estemos hablando de lo mismo ¿qué fue lo que pasó? ¿qué pasa particularmente en la ciudad en la provincia de Buenos Aires? y vamos a hablar de este pedacito que está acá a ver las bases de datos parcelarias que tenía el sistema de información geográfico cuando empezamos a trabajar no tenían nada que ver con la realidad pero nada que ver entonces las tasas lo que se cobraban los metros cuadrados los que percibía el municipio en concepto de data que tenía era absolutamente ineficiente y había venido un vuelo ahora esto que está acá y ya termino con esto ya no me enojo más te juro André No, no a ver yo podría estar escuchando horas por tu pasión y lo que tenés increíble de hecho mira entre el público está Carlos de Niebu Paraguay que es un caso lindísimo que nos gustaría mostrar pero no va a dar el tiempo pero también sería algo lindísimo para mostrarles todo lo que está pasando en Paraguay Déjame mostrar esto y ya escucho y no interrumpo más esto es esa partecita que les mostré en la provincia de Buenos Aires pasa una cosa muy particular ¿por qué? porque esta misma superficie la tiene lo que es la agencia de reclutación Buenos Aires que es ARBA que está en La Plata que está en el Ministerio de Economía pero hay otro tipo de información obviamente que está en el municipio ahora las dos bases de datos no se miran y cuando uno hace por ejemplo quiere vender su bien quiere vender su lote o su casa hay un proceso que se llama estado parcelario por el cual el propietario contrata contrata un agrimensor para ir a mirar el estado actual del bien pero eso no modifica el título es una mensura mentirosa ¿quién recibe esta información? la provincia de Buenos Aires en ARBA entonces ¿qué hace? incorpora con un objetivo recaudatorio solamente es lo que más le importa pero se ponen a hacer mil cosas con esos datos esa información esa información ¿está cruzada con el municipio? no ¿por qué? porque las bases de datos y las parcelas que tienen son diferentes a ver no están actualizadas por el otro lado en el municipio cuando vos presentás un plano de obra se incorpora esos metros cuadrados que construiste con un final de obra ahora muchas construcciones se hacen y no se hace final de obra el municipio ya le cobró derecho a la construcción y saben que hay y va a haber tantos metros pero el estado provincial no lo toma entonces hay una dicotomía por el mismo territorio en la información que no está cruzada pero porque las bases de datos también están mal en un lado es parcel en otro lado parcelita en otro lado pars pars punto pars guión decís a ver pongámonos de acuerdo y eso fue lo que nosotros hicimos nosotros desactualizamos las bases de datos provinciales y de esa forma de esa forma con un dato con un dato genuino que esto vino desde afuera el dato no fueron tomados datos por agentes municipales se actualizaron con estas presentaciones por eso se dirigió esta zona pasó esto y nosotros pudimos tomar datos diciéndome ¿dónde hay menos de 5 metros cuadrados de diferencia entre la provincia y el municipio? bueno esto ni los miremos pero si yo empiezo a mirar acá y necesito que miren un poquito acá a ver esto es uno de los tantos subproductos acá habla de temas de árboles fíjense que acá dice más construcción en municipio ahí me pintaron todas las construcciones que había más en el municipio y que no figuraban en la base de datos provincial catalogados con ciertas características entonces a ver se establecieron planes para ir a llamar a esta gente y dicen señores ustedes tienen señores de Arba vayan a buscarlo porque tienen más construcción en el municipio y no figuran allá pero por otro lado como lo van a ser todo unificada acá Arba no pasó la cantidad de municipio que había por estados parcelarios más en Arba que acá ahora la gran capacidad que tiene esto es que yo empiezo a crear modelos que se llaman queries que son preguntas que yo le hago para que me las respondan en forma catalogada gráfica y georreferenciada una de las cosas que hacen los sistemas de información geográfico por eso son herramientas de control es que me sirven planificar me sirven planificar no solamente con aspecto recaudatorio que es importantísimo pero sí que sirven para planificar políticas administrativas ahora si ese dato que me dan es un dato que está desactualizado por favor no me dé ningún dato y les aseguro que las nubes de punto no actualizan esto directamente hay que hacerte un retrabajo sirven para ser parte de la información pero yo lo tengo que tener en forma complementaria y en forma holística no hablo más Andrés y Fabián y que así la gusta por parte de la fundación reitero el agradecimiento al equipo de profesionales que aportó a la conferencia de hoy que nos muestra lo que podemos estar haciendo hoy y no lo que podríamos hacer mañana y reiterar el propósito de esta salida que fue vincular a la gestión pública y a la gestión privada en pos de una gestión y sociedad lo más eficiente posible la fundación va a seguir proponiendo temas estamos en comunicación constante y aquí nos despedimos y ya hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!